Señoras y señores, bienvenidos al perreo intenso 2020 o el 2021, agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene Karol G no está fácil y ellos lo saben. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo a rozar y yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo a rozar y yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Me pones en tensión cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte y yo te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte y yo te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Mami dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo, bumba tequila, dale DJ, sube el bajo, dile que saliste tarde del trabajo, que no te puedes resistir y que la noche te relajo y mueve el chiquibón, y pierda el control, perreo sólido, ese es el factor, trago el mano, vi las luces cambiando de color, terminemos esta guerra en un nivel superior y dale tra, y no hagas más, mami dale tra, que lo nuestro esta noche se da, dale fronteame bebé, nunca le baje, doble, saco pa' siempre afuera lo de salvaje, falta que yo le abrí, y por detrás me pegué, antes que esto se acabe voy, en la disco bailoteo, mezclao con fumeteo, eo, darteo, saciar tu deseo, baby, bailoteo, mezclao con fumeteo, eo, darteo, saciar tu deseo, chaciar tu deseo, chaciar tu deseo, a que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso, a que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso, yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el can grite cuando tu llamas te responde, yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el can grite cuando tu llamas te responde, yeah, mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te gusto porque en la cama soy un degenerao, le llego acelerao, y loco por echarte cuarenta, contigo la bellaquera aumenta, yeah, dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte, voy a depositar, tú a resucitarle, esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi nombre, solamente el can grite cuando yo llamo me responde, yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el can grite cuando tu llamas te responde, Enemigo, voy pa' allá, style y le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar, ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto style, aquí Karol G con tremendo style, si te gusta perrear, pues no te detengas, que este año vengo acabando, que que. Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para delante, nunca para atrás. Este año, sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año, sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año, vengo acabando, vengo acabando W, damas y caballeros, desde la isla del perreo Karol G, Karol G, regresita W, Yandel, Niki Jam, Zion y Bikwik La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales, muchachos Sigue para adelante, nunca para atrás Este año, vengo acabando